¿Consideras que te falta un poquito de amor propio? ¿La imperfección es algo que arruina tus días? ¿Sueles comparar a tus hijos con los de los demás? Tú, tus hijos, nosotros podemos sufrir de baja autoestima. Y si esto es así, entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros cuando de manejar el autoestima, el amor propio, se trata si lo hacemos de una forma indebida, si lo hacemos de una forma en que nos consideramos lo más bajo, lo peor del mundo, los peores padres, los peores seres humanos, o que somos feos y todo lo negativo recae sobre uno. Así es, Juanpa. Lo que pasa es que los seres humanos normalmente somos muy autocríticos y siempre nos estamos dando palo, como decimos acá en Antioquia, ¿cierto? Así es. ¿Y si se trata de ser padres más todavía? Porque siempre decimos, ¡Ay, si estaré actuando bien, si le estaré diciendo o corrigiendo a mi hijo como es! Si a través de mi ejemplo le estoy brindando ese amor propio o fortaleciéndole esa autoestima a mi hijo, a mi bebé, inclusive desde bebés siempre le hemos dicho acá que empezamos como a proyectar en ellos ese amor propio que nosotros también nos tenemos. Entonces es algo pues que no le prestamos mucha atención, pero que es muy importante. Así es, Luis. Incluimos en esto a los padres porque como seamos nosotros, nosotros somos el reflejo para nuestros hijos. Entonces, si nosotros estamos fallando en esto, nuestros hijos nos van a copiar y ellos también se van a alimentar de una baja autoestima si los padres la reflejamos. Así es, sobre todo en la primera infancia, porque aquí lo hemos dicho, lo que nosotros hagamos de nuestros niños en esos primeros años de vida pues se va a ver reflejado en el futuro de ellos. Muy bien, contarles que tengo en mi poder nuevamente el celular. Que no se te olvidó. No, no, no se me olvidó. Yo soy el señor Despistes y cuando no respondemos es porque yo lo embolaté, lo dejé, se me perdió, no lo cargué. Pero aquí tenemos entonces la línea habilitada para que ustedes nos escriban a través del 304-598-9068. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, hoy la resolveremos de la mano de nuestra invitada, que es una profesional en el tema que nos va a orientar y con la cual vamos a aprender. Así es, Juanpa, y aquí les tenemos una nota muy especial porque Katherine, desde Caloto, Cauca, nos enseña a ser expresivos. Esto es Así Somos Expresivos. Mi nombre es Katherine Fernanda, tengo 11 años. Soy como un poco traviesa, no me puedo quedar ahí quieta en un solo lado. Me gusta como moverme, expresarme. Mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeña, era muy loca, era dañina. También me llegué a rodar por las escaleras. Me creo un poco ansiosa porque digamos que en el salón, cuando por ejemplo el profesor pregunta algo, yo como que yo, 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 yo. Así no sé a la respuesta o no sé a lo que es, pero pues doy mi opinión. Hay veces me da pena o cosas así, pero intento como por ejemplo expresar lo que siento o sí, algo así. A mi mamá no le gusta tanto que yo sea tan loca porque muchas veces incomodan al resto de personas, pero no se trata de que yo sea, digamos, mala amiga o cosas así, de eso no se trata. Se trata de que sí soy un poco expresiva y loca de nacimiento. Y ahí teníamos entonces a Katherine que nos mostraba a ella cómo es de expresiva y creo que ella nos da un bonito ejemplo porque nosotros debemos ser muy expresivos con nuestros hijos y no guardar nuestros sentimientos, nuestra forma de ser y manifestarles amor a cada rato. Y precisamente ya tenemos a nuestra invitada. Ya tenemos a nuestra invitada por acá en el set. Qué bueno poder compartir ya set con nuestros invitados, conservando siempre nuestra distancia. Así es. Juanpa, con nuestros invitados. Ella es Alejandra Castañeda, Alejandra es psicóloga y está cursando la maestría en psicología clínica e infantil y es también mamá de Salomé y Gabriela. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, soy mamá de esas dos princesas hermosas. Y cuéntanos, y cuéntanos antes de entrar en materia para desarrollar nuestro tema, un apuro que hayas tenido con alguna de tus pequeñas, ¿Alguna situación en la que tú dijiste, ay, no, trágame tierra? No, es que apuros, yo creo que todas las semanas uno tiene apuros. Se ve muy jovencita, Juanpa, para tener dos hijas. No, con Salo, pues yo Salo la tuve 22 y con Salo súper bien todo, pues con ella no han habido tantos apuros. Pero con Gabriela, que apenas va a cumplir el año, parece que tuviera como cinco, con Gabi sí muchos apuros. Por ejemplo, esta semana, no sé en qué momento me cogió el maquillaje, pues se supone que una ave tan pequeña no se sabe maquillar. Ya tenía toda la cara llena de maquillaje, todas las sombras combinadas. Ellos lo hacen como pueden y como creen. Copiando, ¿no? Y copiando a la mamá, me imagino que ella ahí también. Claro, ella se quería ver bella, es válido, se quería ver bella. Muy bien, Alejandra, ¿puede presentarse en la primera infancia, o sea, en esos niños tan lindos, tan pequeños, tan inocentes, un bajón de autoestima y una falta así de amor? Claro que sí, Juanpa, sí se puede presentar, ¿por qué? Porque los niños son súper observadores. Ellos todo lo que ven en su ambiente lo toman. Y para ellos es muy importante lo que nosotros como padres les transmitimos. Entonces, va a depender mucho de la manera en que los padres comporten con ellos si tienen un bajón de autoestima, así estén muy pequeñitos. Entonces, digamos, el bebé de tres meses, que se supone que está muy pequeño y aún no tiene como una comprensión de lo que el adulto está haciendo, todo el tiempo está pendiente de si su mamá le está hablando bonito, de si la mamá está pendiente de sus necesidades básicas, y eso va fomentando en él como, listo, ¿soy importante o no soy importante? Y eso va generando o una baja autoestima o una alta autoestima. Es decir, que en esos primeros años, nosotros los padres somos los que, digamos, que ponemos en ellos esa autoestima también a través de esas etiquetas buenas o malas. Sí, totalmente. Es que, pues, lo hablábamos hace poco, y los padres somos casi que el pilar fundamental para que toda la estabilidad emocional del niño llegue como a un estado de bienestar. Entonces, si nosotros les comunicamos a ellos todo el tiempo de manera positiva las cosas, entonces, tú eres capaz, hijo, te felicito, lo hiciste muy bien, o si aún no lo consigue, ya estás por conseguirlo, entonces ya le estamos fomentando que él también tiene un potencial y que puedes arrollarlo. ¿Cómo? Por medio de que la persona más importante para ellos en ese momento, su mamá, su papá, la persona que lo cuida, le diga, confío en ti. Podríamos decir, entonces, que las palabras atan, o sea, si bien, entonces, el niño cuando está tan pequeñito que no nos puede manifestar, ay, papi, mami, es que me hablaste muy duro, me hablaste muy feo, ellos sí sienten, ellos sí perciben, y a medida entonces que van desarrollando su cerebro, van desarrollando todo su ser, han sido afectados por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestras acciones hacia ellos. Y la forma, entonces, en como les estemos dirigiendo la palabra los va a afectar positiva o negativamente. Sí, claro que sí, porque, como te digo, ellos toman todo eso que nosotros les decimos para ir construyendo esa pequeña personalidad y que en una vida adulta ellos puedan definir como una forma de ser con base a eso que vivieron de pequeños. Culturalmente, uno comete, yo diría, el error, tú, Alejandra, me explicarás y nos orientarás al respecto, pero uno, de pronto, de cariñito, como países, le decimos a ellos, ay, deja de ser bobito, 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 bobito. Ay, este sí es bobito, bobito. Uno lo hace como de manera, pero uno lo hace como de manera jocosa. Aún la palabra jocosa, el hecho de yo tratar a mi hijo, a mi hija de bobito, ¿puede afectarlo? Pues para mi concepto sí, pero no en esos primeros añitos, pues no en el momento en el que tú le dijiste bobito, tontico, sino cuando ya más grande, cuando tenga más desarrollado su lenguaje, se dé cuenta qué significa bobito. Entonces ahí ve el niño que cuando su papá todo el tiempo le estaba diciendo así, de pronto la imagen representada era esa. Ah, si uno no lo haga con ninguna intención. Pues ustedes decían algo súper importante y es que como padres nos equivocamos. Pues es que manual no hay, ojalá, pues sí lo hay, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde tiene? Envíanos por favor tres acá, los necesitamos con urgencia. Con urgencia. No existe pues el manual, entonces obviamente nosotros no vamos a tener siempre los insumos para saber cómo hablarles, ¿cierto? Incluso me incluyo. O sea, yo soy psicóloga, pero yo también soy mamá. ¿Por quién era? Ay, no, ya no tienes ganada pues con tus hijas porque eres psicóloga y las sabes manejar. No, no, para nada. ¿Por qué? Pues me parece muy bonito el programa, porque realmente los padres siempre estamos en apuros. Profesional, no profesional, con conocimiento, sin conocimiento, es el que más lee, el que menos lee. Siempre va a haber un momento en el que no vamos a saber cómo actuar, pero esa no es la parte importante. La parte importante es después de actuar, entonces si lo que hice no fue algo que le aportó al bienestar de mi hijo, entonces ¿cómo lo voy a reparar? Porque esa es la buena noticia, pues también podemos reparar las cosas. Entonces, si en un momento de enojo, de pronto le dije las cosas a mi hijo como no era, y ya lo estoy viendo como he caído, entonces listo. Hijo, discúlpame, tú sí eres capaz, discúlpame, no fue la forma de expresártelo, entonces ya se reparó. Al menos ya hubo una intención. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema, pero entonces después de estos mensajes institucionales, ya regresamos. Alejandra. Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Yo soy Rana de Zona Prieta y quiero saludar a mi gente de Telemedellín. Y en apuros me vi una vez, soy padre de dos hijos, y una vez la mamá salió y me quedé con mi hijo en la casa, en el más pequeño, y me tocó cambiarle los pañales, ustedes se imaginarán. Me tocó llamarla por ahí diez veces, a ver cómo le hacían. Sufrí muchísimo, pero bueno, fue un momento especial además porque aprendí de esa labor. Me di en apuros, pero lo saqué adelante, gracias a Dios, y luego ya me volví un experto. Así que un abrazo, muchas bendiciones para todos, saludos desde casa, sigámonos cuidando y aprendamos de todas estas experiencias. Así que en apuros, saludos mi gente, saca a TACAMPUGA. Ya. Bueno, ahí teníamos más famosos compartiéndonos esos apuros, Alejandra, porque nosotros acá decimos que eso que nos pasa a nosotros, pues también le pasa a ellos porque son humanos y también se equivocan y también andan en ese día a día de descubrir este rol de padres. Entonces ahí teníamos a Rana, gracias por compartirnos ese apuro con sus hijos y seguimos con el tema de hoy que es cómo ayudar a que nuestros hijos se amen, a fortalecer esa autoestima. Y yo sí quisiera, Alejandra, que nos compartieras a todos los televidentes. Ya nuestros niños están un poquito más grandecitos, digamos que de cinco años, cuando ya saben hablar, de pronto expresar situaciones de la cotidianidad. ¿Cómo empezamos nosotros los papás a detectar que tienen baja autoestima? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esto? Bueno, no sé si han escuchado por ahí un dicho muy común de que si el niño está muy quieto, preocúpese. Y sí, realmente preocúpese porque ellos son muy activos. Entonces, cuando sabemos que un niño es feliz y que está tranquilo, un niño que socializa, un niño que se relaciona no solamente con otros niños, sino también con los mismos familiares, que juega tranquilo, que es capaz de quedarse solo sin estar como buscando a la mamá todo el tiempo y como con temor de ver, no me dejes. Entonces, ahí podemos identificar que de pronto algo está pasando a nivel emocional en el niño. ¿Cómo más? Cuando ya tienes más lenguaje, como tú lo decías. Entonces, ¿cómo se describe a sí mismo? Entonces, ahí empezamos a hablar de cualidades. Entonces, si dice, yo soy lindo o es que yo soy tan feíto o si yo tuviera esto o porque mi primita, que tiene mi misma edad, ella es flaquita y yo porque no soy flaquita. O porque tiene tantos juguetes y yo no, o cosas así. Sí, pues no tanto las cosas materiales, sino como más, como en sí mismos. Entonces, como que se empiecen a comparar y es que ella sabe hacer esto y yo no. Entonces, ahí cómo podemos fomentarles en caso de que los papás estén identificando esas situaciones con sus hijos, se los podemos fomentar reconociendo que son seres únicos. O sea, hijo, sí, tu primo tiene eso, tú no, él es así y tú no, pero porque tú eres único. Y eso es lo que hace que te amemos y eso es lo que va a hacer que tú te ames, que no eres igual a otros. Muy chévere, muy rico no ser igual a otros. Entonces, como voltearle la situación, pues yo siempre les digo a mis pacientes en consulta que nosotros le tenemos que hacer trampita al cerebro. Ajá, porque la mente tiene demasiado poder y el mensaje que nosotros le mandemos es el que va a recibir, incluso los niños pequeños. Como ellos están tan pequeños, entonces ellos necesitan que nosotros seamos los que le transmitamos ese mensaje. Entonces, eres único, no te compares porque siempre van a haber personas diferentes a ti, pero tú eres muy bonito, tú tienes esas capacidades, tienes este potencial, entonces así también les podemos estimular una buena autoestima. Hay algo que me encanta de esto y es único, esa palabrita, porque realmente se imaginan donde todos fuéramos igualitos, el mismo molde, el mismo modelo, la misma forma, se perdería como la gracia, especialmente en los hijos. Donde ellos fueran el mismo temperamento, la misma forma de ser, los mismos gustos, yo creo que en la variedad está el placer, como dice el dicho, y hacer que nuestros hijos se sientan únicos, que son originales, que son un diseño sin repeticiones, sin copias, les va a hacer sentir que tienen una autoestima más alta y pueden desarrollar un amor propio más intenso. Hablando de eso, Juanpa, yo escribí aquí dos frases y una es, querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potencializarlas, que es digamos la tarea fundamental de nosotros los padres y de los educadores o los cuidadores de los niños. Me pareció algo súper interesante esta frase. Y otra fue que en todo ser humano hay un potencial. Entonces, qué bueno enseñarle esto a nuestros niños desde pequeñitos, de que soy diferente al otro, pero yo tengo mi potencial y esa otra persona tiene su potencial también. O sea, que todos, todos tenemos algún potencial para desarrollar. La cosa está en que nosotros les brindemos esas herramientas para que ellos lo potencialicen. Y nosotros tenemos herramientas para comunicarnos con nuestros televidentes así en directo. Y en estos momentos nos llega un mensaje a nuestra línea de WhatsApp. Recuerden, ustedes pueden enviarnos sus preguntas para que aquí las resolvamos con nuestros invitados y también nos pueden enviar fotos, videos y lo que ustedes quieran compartirnos. Y si quieren pertenecer a nuestra tribu en Apuros, donde estamos constantemente compartiendo algunos contenidos, temas, les ponemos retos y hacemos muchas cosas a través de ella. Ustedes simplemente nos dicen, quiero ser parte de la tribu. 304-598-9068. Y aquí tenemos ya pregunta de Margarita. Margarita nos dice, buenas tardes. Oliver tiene dos años y nosotros le ayudamos a expresar sus emociones y le decimos mucho que lo amamos, lo abrazamos. Muchas gracias, felicitaciones por tan excelente programa. En el caso de Margarita, los abrazos. ¿Qué tan importante son los abrazos, esas manifestaciones físicas para que ese autoestima se suba un poquito en nuestros hijos? Ahorita, Luisa lo mencionaba, y decía que cuando ya estaban más grandecitos, que ya tenían más lenguaje desarrollado, pero entonces para no dejar, como por fuera, estos más chiquitos, como el hijo de Margarita, entonces tener en cuenta que para ellos hay otras formas de comunicar. Entonces el abrazo, la caricia, la bendición de buenas noches para las familias aquí en Medellín, que son tan creyentes, leerle el cuento, ahí ya le estamos comunicando. Así el niño no tenga tanto lenguaje para decirme gracias o te amo, ya le estamos demostrando, estoy contigo, te amo, y así como yo te amo, tú también puedes aprender a amarte para fomentar lo que estamos hablando hoy, del amor propio en los chiquitos. Esa autoestima definitivamente es algo muy mental, Juanpa, y como decíamos en algún momento, inclusive en uno de otros, otro programa acá del canal, en estos días hacía una presentación muy bonita y era una mujer hablándose al espejo y diciéndose cuánto se amaba, cuánto se respetaba, cuánto se aceptaba, y yo creo que ese ejercicio es muy bueno enseñárselos desde que están en temprana edad, Juanpa, porque así ellos no entiendan, pues yo creo que la práctica más adelante los va a ayudar a entender y a potencializar ese amor propio. Así es, yo quisiera que Alejandra me explicara en sus palabras, porque cada persona y cada profesional lo define de una manera muy distinta para nosotros entender bien de qué es esto que estamos hablando. ¿Tú cómo definirías, Alejandra, qué es el amor propio y qué es la autoestima? Bueno, qué es el amor propio y qué es la autoestima, es como ese sentimiento de bienestar y de tranquilidad al pensar en mí, o sea, ya que todo es mental, entonces, cómo pienso yo que soy, entonces, cómo me veo, cómo destaco, cuáles son mis cualidades. Luisa hacía una palabra que me encanta, la amo desde que decidí ser psicóloga, y es el potencial. Entonces, ¿cuál es mi potencial? Yo para qué soy buena. Y si no soy buena para lo que me gusta, entonces, ¿qué puedo hacer para ser más buena y desarrollar eso que me gustaría desarrollar? Porque definitivamente el potencial está. Entonces, eso es la autoestima, confiar en que tengo unas cualidades que me hacen único y en que eso es lo que me hace sentir bien con lo que yo soy. Entonces, eso es mis palabras, eso es la autoestima. Muy bien. Juanpa, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera que Alejandra le diera un mensaje a esos papás que de pronto tienen esos hijos que se les dificulta un poquito el aprendizaje, porque muchas veces sin querer se pierde la paciencia y les estamos etiquetando de que no vas a poder con esto, es que porque eso es tan bruto y todas las etiquetas negativas que sin querer le ponemos a nuestros niños. Yo quisiera que le hablaras precisamente a esos papás que están ahí detrás de las pantallas, cómo fortalecer no solamente la autoestima para ellos, pero a poder así transmitirle todo eso positivo a sus hijos y lo importante que es no usar estas malas palabras porque los puede afectar a futuro. Claro que sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es quitarnos el chip, el chip de que hay un marco de referencia de que todos los niños de cierta edad tienen que hacer ciertas cosas y que entonces el sobrinito tiene siete años y mi hijo porque si tiene siete años no sabe hacer esto, o vea es que su primo que está en su mismo salón, el porque si hace todas las tareas y usted se demora más haciéndolas. Entonces lo primero es quitarnos ese chip, o sea mi hijo no es igual, nuestros hijos cada uno tiene diferencias y su ritmo de aprendizaje siempre va a ser diferente y no por eso quiere decir que el niño sea como lo dices tú, pues el brutico. No, simplemente tiene un ritmo diferente, entonces tratar de entender eso y tenerle paciencia y más como cambiar esas frases negativas como deja de ser lento, o mira es que te cogió la tarde, cuando vas a acabar pues la profesora está esperando. No, hijo necesitas ayuda, vení hagámoslo juntos, quieres que te colabore en eso, que necesitas pues como estar como más acompañando y así acomodando también digamos ese acompañamiento a que el niño pueda realmente alcanzar como unas metas, más que enfocarnos en que acabe rápido, que acabe como primero. Que no es el resultado, que no es el camino hacia, para llegar digamos a ese fin, que no tiene que ser siempre excelente, sino que bueno lo logré, por lo menos lo intenté. Que más que el resultado es la intención y también las ganas que el niño le puede meter a la actividad que esté haciendo, pues ven sea académica o de la casa o cualquier actividad en la que el niño esté. Muy bien, Alejandra, ¿dónde te pueden seguir nuestros televidentes? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, en Instagram como arroba psicoalejandrac, en Facebook como psicóloga alejandra castañeda. Muy bien, gracias por estar con nosotros, por ser parte de este programa, por haber estado compartiendo aquí escenografía con Luisa y con mi persona. No, yo feliz, muchísimas gracias a usted. Gracias por acompañarme. Y volveremos entonces a hablar más al antico. Hablaremos entonces más al antico. ¿A usted les gustan las recetas deliciosas, los dulces? Por supuesto. Claro, deliciosos. Pues preparen sus papilas gustativas porque en el mundo de Majo, Majo, hoy nos va a enseñar unas ricas y deliciosas recetas para chuparse los dedos. Ya regresamos con más en Apuros con el desarrollo de nuestro tema. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Y hoy vamos a meternos a la cocina con recetas muy fáciles y deliciosas. Empecemos. Les voy a enseñar cuatro recetas. Recuerden pedirle ayuda a un adulto. Además, cocinar en familia es muy rico. Así que agárrense el pelo, lávense las manos y manos a la cocina. Ingredientes. Leche condensada. Leche. Helado. Banano. Galletas. Sumo de limón. Melo. Molas. Estos son los ingredientes para las cuatro recetas. Es posible que algunos se repitan. Oigan, pero yo no les he dicho que vamos a hacer el cierto. ¡Helados! Uy, si queda que calor. Primera receta. Agregamos el sumo de limón. Una parte de leche condensada. Y otra parte de leche. Y ahora, ¡Licuemos! Usaré estos moldes para echar la mezcla. Segunda receta. En la licuadora vamos a echar el helado, las galletas de leche, los bananos y leche. ¡Licuemos! Tengo estos moldes de flores. Les pongo unas galleticas. Y he hecho la mezcla. ¡Licuemos! ¡Licuemos la receta! Mi favorita. ¡Mmm, delicioso! Miren qué fácil. Echamos el milo. Luego, la leche condensada. Y al final, la leche. Mientras se licúa, me como lo que queda de leche condensada. Y ahora, ¡Licuemos! Y ahora, a los moldes. ¡Cuál está la receta! Esta es la más fácil. Porque solamente tienen dos ingredientes. Modas, leche condensada y ¡Licuemos! Todos los moldes con nuestras recetas, los ponemos en el congelador. Y ahora, mi parte menos favorita. Esperar, 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 esperar. Bueno, creo que pasaron como mil años. Entonces, voy por mis helados. ¿Cuál prefieren? El de limón, el de banano, el de milo o el de mora. Mientras yo pruebo estos helados, o sea, se van suscribiendo a mi canal, ¿les parece? Estaba esperando esto. ¿Ya se suscribieron? ¡Perfecto! Y corten. Me va bien, me va bien, me va bien con esas recetas de majo. Y, Luisa, ¿tú cuáles cogerías? ¿El de banano? ¿El de mora? ¿El de milo? ¿Cuánto llamó más la atención de los postres que ya no se han hecho? No, Ana, no. Ay, qué rico. También tenía el de limón. El de limón es mi favorito. A mí deme una torta de limón y me tienen ahí a sus pies. Yo todavía no he podido con el dulce. Yo creo que es por el tema de la alimentación. Espero que cuando esté tía Matías esto me pase. Muy bien. Y en Apuros también nos conectamos con otros invitados que tienen mucho talento, que mueven redes, que tienen temas muy importantes para compartir. Y nosotros seguimos hablando sobre el amor, el autoestima. Y esta invitada me encanta porque nos la recomendaron, porque es coach, mentora de vida. Y tiene algunas herramientas como para que sepamos bien cómo desarrollar el amor. Así es, Juanpa. Y por acá tenemos entonces a Adriana Gómez. Adriana, gracias por acompañarnos en Apuros. Bienvenida. Hola, gracias a ustedes por esta invitación tan linda. Feliz de estar acá acompañándonos. Ay, qué rico que te conectes a esta hora con nosotros y con todos los papás que están a través de nuestras pantallas de Telemedellín. Adriana, hoy estamos hablando del amor propio, del autoestima. ¿Cómo tú le transmites todo esto desde tu conocimiento a tu hijo Luciano? Bueno, pues mira, básicamente con la regla de oro para los papás. Y es desde el ejemplo. No hay otra forma en la que yo le pueda hablar a mi hijo de algo y eso solo se queda en palabras si él está viendo otra cosa. El ejemplo es la mejor forma y la mejor herramienta para enseñarle a mi hijo de amor propio. Y uno diría, bueno, ¿y cómo se ve eso? Porque pues es que es un tema como tan complejo. ¿Cómo le enseño a mi hijo a amarme? Te voy a decir, por ejemplo, unos pequeños tips. Yo no le puedo decir a él, ay, mi amor, ¿cómo estás, bebé? Yo quedaste tan lindo vestido y luego yo arreglándome, me veo en el espejo y digo, ay, cómo estoy de gorda. Ay, no, mira esto. Ah, no, se sirve en todo. Ay, no, claro, él empieza, él en realidad está escuchándome y escucha lo que yo le digo a él de que él está lindo, pero a él no le hace sentido, mi mamá no se quiere a ella. O se puede hacer una idea y es pensar, ah, de pronto somos lindos cuando somos niños, pero cuando somos adultos nos volvemos feos. De pronto, porque acordémonos que los niños a los papás nos ven como lo más lindo, o sea, ellos no nos ven ni gordos ni feos, nosotros somos su amor profundo. Lo máximo, claro. Entonces, en ese momento ellos están diciendo como, guau, yo sí veo a mi mamá tan linda, pero ¿será que es que cuando los adultos son adultos se ven feos? Y entonces, sin darnos cuenta, poco a poco empezamos a llenarlos de esta información. O, por ejemplo, cuando ya empiezan a crecer, son un poquito adolescentes y de repente estamos en la mesa y yo le digo a mi hijo, no, cómete tú sí toda la patita, el arrocito. Yo no, mi amor, a mí solo dame una porción de arroz porque mira, porque yo no me puedo bordar, porque, ay, entonces está súper mal. La comida, si se dan cuenta, son, y además es algo súper sutil y súper arraigado, digamos, que tenemos. Ahí es donde está la clave. Por eso no hay forma de que lo enseñemos. Y perdón que te pise, Adriana, sino que me parece excelente que comiences con ese ejemplo porque es algo que hacemos súper inconscientes, Juanpa. Así es. Claro. Y qué bien que Adriana lo menciona porque el ejemplo arrastra. Adelante, Adriana. Vale, perdóname. Lo que les quería decir básicamente es que nos han enseñado tanto sobre tenemos que enfocar la mirada a nuestros hijos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar que ellos tengan una autoestima, tenemos que cuidar que tengan un amor propio, tenemos que cuidarlos a ellos, pero no nos damos cuenta que en realidad para que esto no sea forzado sería más fácil hacer la fórmula al revés. Entonces, en lugar de estar mirando afuera y enfocarnos en nuestro hijo afuera, deberíamos enfocarnos adentro, hacer todo nuestro proceso interior para que no tengamos que forzar nada, para que naturalmente con mi hijo sale lo que soy yo. Y si hacia mí, que soy mamá, me doy todo el amor, me valoro, me respeto, me acepto, no tengo que forzar y ni siquiera tengo que pensar, ¿le dije esta frase o no se la digo? No tengo que forzar nada porque ya lo tengo dentro de mí. Por eso yo siempre digo que la mejor forma de ser padres es amarnos a nosotros mismos. No hay otra. Genial, excelente eso Adriana que nos estás compartiendo y quisiera preguntarte desde tu experiencia como mentora de vida, ¿existen herramientas para el amor, elementos, herramientas que uno pueda tomar para empezar a desarrollar el amor? Claro que sí, pues mira, hay un autor que a mí me encanta y tuve la oportunidad de estudiar en una de las escuelas de una de sus discípulas que se llama Gerardo Schmelding, es un actor, es un autor colombiano, filósofo, educador, bueno, humanista, y él nos dejó una teoría de las siete herramientas de amor, se llama. Y él se refiere al amor no solo en términos del amor romántico que conocemos, sino en términos del amor en general, el amor este genuino y legítimo que todos deberíamos tener y que existe en el mundo. Entonces, las siete herramientas de amor de lo que nos hablan es que es como una pequeña guía de vida donde al aplicarlas en cualquier situación, siempre va a primar el amor y todos sabemos que cuando prima el amor todo fluye y como que de alguna manera la vida es como más liviana, ¿verdad? ¿Quieren que les cuente cuáles son esos siete herramientas de amor? ¿Cómo acepta? ¿Cómo me doy cuenta si estoy aceptando? Bueno, pues aceptar tiene que ver con no resistirme, con no estar en resistencia queriéndolo controlar. Yo sé que Dios no juega los dados, yo sé que si están sucediendo determinadas situaciones, es porque debe haber alguna correspondencia, es porque tal vez es importante para mí, pero no, digamos que no es de la resignación de, ay, pues por algo será y ya está, sino un poco como desde, wow, qué bien esta realidad que tengo, voy a mirar de qué manera aprendo y entonces la acepto y cuando yo acepto mi realidad, pues me queda mucho más fácil no estar como en esa resistencia de decir, no, pero es que por qué a mí, qué pereza. Y fíjense que eso nos puede, ese tema de aceptar nos puede pasar para llevarlo al contexto de los niños. Por ejemplo, si el niño pequeñito tiene un juguete y se le acaba de romper o lo acaba de, no sé, de rayar y devolver nada, yo le puedo decir, por tu culpa es que tú no cuidas, pero ya pasó, le estoy reclamando sobre algo que igual si lo regaño y si lo culpo, pues no estoy igual solucionando, ¿cómo lo enseñaría a aceptar desde ese ejemplo? Entonces yo le puedo decir como, mi amor, sí, lo rayaste, bueno, pues entonces ahora tienes un muñeco que tiene bigotes o se rompió, sí, eso pasa, mi vida, esa es la realidad, es lo que sucedió. Y le pongo palabras a eso que acaba de pasar. Esa es la primera, aceptar. Perdón, Adriana, ¿se va conectado con la resiliencia? ¿Podemos ahí meter también ese término que ahorita está tan de moda? Claro, porque fíjate que cuando somos resilientes un poco es como que no estar de brazos caídos acá, sino decir como, bueno, y con esto que tengo, con esta realidad que ahora tengo, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? La acepto y arranco, porque si no tengo resiliencia me quedo ahí simplemente de brazos cruzados a decir como, oh, pobre de mí, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mientras estoy lamentándome la vida igual sigue pasando, la vida no se va a parar. Muy bien, muy bien, entonces ya tenemos la primera y es aceptar. Aceptar. ¿La segunda? La segunda va muy de la mano y es asumir. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, listo, acepté, esta es mi realidad. Ajá, ¿y ahora qué hago? Cuando yo asumo, yo digo, bueno, esta es mi realidad y entonces yo me hago responsable de que hay una parte de mí que compuso esto que sucedió. En el caso nuevamente del niño, mi amor se rompió o mi amor lo rayaste. ¿Qué querías lograr cuando lo rayaste? ¿Por qué lo hiciste? No, mamá, es que yo vi en la televisión una señora así y yo quería, ah, bueno, mi amor, entonces tuviste la intención, lo hiciste porque sí, es como mostrarle al niño que efectivamente no pasó porque sí. Ajá. Hay una razón. E incluso si se dan cuenta cuando, por ejemplo, a veces pasa con los niños que se pegan, de pronto están corriendo y no se dan cuenta y pronto se tropiezan. ¡Ay, mesa mala! No, la mesa no tuvo, no tiene nada que ver, la mesa estaba ahí. Es diferente de decir, amor, debiste haberte fijado que estaba la mesa, ¿cómo estás tú? Es más, hay una forma de empatía que le enseño a mi hijo y es voltear a mirar a la mesa y decir, ay, mesa, ¿y tú también estás bien? Y Luciano también, ok, todos estamos bien. Porque es que estamos acostumbrados a culpar al otro, a culpa de la mesa, culpa del piso. Tan acostumbrados estamos que cuando muchas veces nuestros hijos se caen, se caen ellos solitos y de una vez señalan que es uno. O sea, ¿cómo? ¿Yo? Sí, claro, siempre es como que tenemos que culpar. Y fíjense que en algo tan sencillito, como enseñarle a culpar a un niño, o incluso cuando nosotros mismos hay alguna acción y decimos, ay, mi amor, eso fue por culpa, o no podemos salir porque, mira, está lloviendo, qué horror. Ahí ya estamos diciendo que por culpa de la lluvia no podemos salir. Podemos decir como, no, mi amor, el día está frío, yo prefiero quedarme en la casa calientita, pero no estoy culpando a nadie. Entonces ahí estoy enseñando que acepto mi realidad, claro, está lloviendo, y la asumo también. Y asumirla es simplemente darme cuenta de que eso sucedió y que hay una parte de mí que, de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de la caída, pues contribuyó a que eso sucediera. Muy bien. Van dos, entonces. Vamos por la tercera. Dos. Vamos por la tercera. La tercera dice adaptarse. Y adaptarse es, esto es lo que tengo. Ya lo acepté, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago con lo que tengo? Entonces, por ejemplo, tengo una cantidad de colores y vamos a dibujar, pero mi hijo quería dibujar con el azul y justo el azul no está. Mi amor, ¿y qué sí tienes? Tienes el murado. ¡Wow! Tienes el amarillo. No, pero es que yo quiero el azul. Mi amor, pero no está. Entonces nos vamos a adaptar a lo que sí tenemos. ¿O sabes qué? Definitivamente querías azul ahí. ¿Qué te parece si en lugar de color, no sé, cortemos pedacitos de papel azul? Nos estamos, entonces, adaptando a lo que sí tenemos. No simplemente forzando como desde lo que nosotros queríamos y creemos que debe ser, porque ahí estamos como estructurados. O sea, esto tiene que ser así y la vida a veces nos sorprende. Y esto también nos pasa como adultos. A veces incluso decimos, ay, es que yo tengo unas ganas, no sé, de tal viaje. Tiene que ser este lugar. Y justo no hay cupos, no hay vuelo, no se puede. Y uno no es que tiene que ser. Y por estar cerrado acá, no te das cuenta que tal vez tengas la oportunidad ir a otro destino genial, que incluso está más económico, que de pronto está más cerca. Mil opciones. Entonces es como me adapto y no estoy en resistencia. Fíjense que todas son muy parecidas. Pero tienen de alguna manera su magia. Para que las aprendamos y las memorizamos muy fácil, todas empiezan con A. Y yo tengo que decirles algo, y es que estamos viendo las siete herramientas del amor. Ya llevamos tres. Nosotros en Apuros tenemos que aceptar, asumir y adaptarnos a que tenemos que irnos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para conocer las otras cuatro herramientas. Estás viendo En Apuros Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. William Penn Y continuamos en Apuros hoy hablando de un tema primordial para ese sano desarrollo de nuestros niños, que es el amor propio y la autoestima. Y aquí estamos con una invitada muy especial que nos está hablando de las siete herramientas de Gerardo Smedley. ¿Lo diría bien, Juanpa? Pues yo no sé, si yo lo pronuncié, se me caería una calza. Eran los Smedley. Se nos diga, Adriana, si lo pronunciamos bien. Y ya hablamos de tres herramientas. ¿Cierto, Adriana? Ya iríamos entonces por la cuarta. Ya iríamos por la cuarta, sí. Entonces ya hablamos de aceptar, asumir, adaptarse. La cuarta sería actuar. Qué importante es enseñarle a los niños a actuar. Actuar me refiero a, haz lo que quieres que pase. Entonces, que no, mamá, es que tengo una obra y yo quiero que me vaya bien. Ah, bueno, tienes una obra de teatro y quieres que te vaya bien, mi amor. A practicar. Dale, actúa, hagámoslo, muévete. No, mamá, es que sabes, yo quiero de pronto participar en el comité de convivencia del colegio. Y ya hablaste con la profesora, ya preguntaste cómo se hace. No, no, me da mucho miedo, mi amor, preguntemos. Tú puedes tener muchísimos deseos en tu corazón. Puedes tener muchas cosas, pero hasta que no actuemos, cuando nosotros actuamos nos acercamos más a eso. Otra cosa ya es que de alguna manera hacemos nuestra parte y esperamos que la vida nos diga si correspondía o no correspondía. Pero por lo menos lo que respecta a nosotros lo debemos hacer. Hay una frase que a mí me encanta y es, sin acción no hay transformación. Y eso aplica para todo, especialmente para el amor propio. Entonces, si yo no actúo, por ejemplo, si yo pasándolo en el entorno de las parejas, me quejo como, ay, yo quiero una pareja, yo quiero, qué chévere, pero conmigo misma no me doy un lugar, no me cuido, no me alimento bien, no me doy amorcito. Pues, ¿cómo puedo pretender que una persona de afuera lo haga conmigo? Primero actúo y lo hago conmigo. Y eso se puede enseñar desde muy pequeñitos en ejemplos como lo que les decía. Y la importancia de dejarlos ser, que actúen ellos solitos y no nosotros siempre estar actuando por ellos. Me parece muy interesante. Eso que acabas de decir, Luisa, mira, súper clave. Porque de alguna manera el error que cometen muchos padres es en el afán de amar, porque sabemos que hay una intención positiva, en el afán de amar, en el afán de querer cobijar, no les dejamos espacio para actuar. Y en el error hay un aprendizaje tan, tan grande que entonces es importante eso. Sí, mi amor, lo hiciste. Ay, pasaste la solicitud al colegio. Mamá, me dijeron que no. Bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Qué pasó? O sea, imagínate el aprendizaje que hay. La primera vez que lo rechazaron, sintió que fracaso. Ahí hay una oportunidad de acompañamiento enorme. Pero si al contrario decimos, uy, es que esa profesora no sabía, esa profesora no conoce el talento. Perdimos una oportunidad. Demos una oportunidad también de que cuando eso suceda, cuando de repente se frustren, cuando de repente estén de la mano del error, por decirlo así, tengan la oportunidad de aprender. Y ahí es donde está el éxito y lo más, digamos que valioso de tomar acción. Yo tomo acción y bueno, puedo tener dos resultados. O salen las cosas como esperaba o salen las cosas como no esperaba. Y en los dos casos estoy aprendiendo. Entonces, qué hermoso. Y nosotros aquí aprendiendo y seguimos aprendiendo y tomando nota y vamos para la quinta. Vale, la quinta tiene que ver con valorar. Valorar, valorar. Perdón, me equivoqué. La quinta tiene que ver con agradecer. Agradecer. Y agradecer, pues qué belleza. Es básicamente eso. Es decir, como esto es lo que tengo. Gracias. Y ese agradecer sí que lo podemos enseñar muy fácil. Todas las noches. Mi amor, ¿por qué agradeces hoy? No, porque pude ver el programa contigo. Ay, qué hermoso, ¿sabes? Yo agradezco porque cuando nos abrazamos, ahí estábamos calientitos. Que no tiene que ser tampoco, wow, con cosas muy sencillitas podemos enseñarle a nuestros hijos. O simplemente haciendo una pequeña oración donde gracias por el día, gracias por la comida. Pero digamos que para volverlo más cotidiano puede ser simplemente así como, oye, qué lindo día, buenos días, mi amor. Hoy, ¿por qué agradeces tú? ¿Qué tienes para agradecer? Y entonces los ponemos a pensar, claro, me hago consciente de todas las razones que tenemos. Genial, genial eso. Seguimos con las dos últimas. Ya se nos está acabando el tiempo, Juanpa. Pero yo creo que alcanzamos a desarrollar estas dos últimas. Dale. Claro que sí. Bueno, las dos últimas. Valorar, que va muy de la mano del agradecer, que tiene que ver con lo mismo, con decir como, ok, no mamá, es que no me gusta esta mochila, esta no es la que yo quiero, mi amor, es la que tienes. Entonces, valórala, cuídala y ponle cuidado que cuando sea el momento la podremos cambiar. Valorar tiene que ver con esto. Yo cuido lo que tengo, porque si lo tengo es porque lo necesito. Si necesitara otra cosa, probablemente ya no tendría esto. Entonces, simplemente cuido lo que tengo, desde el amor y el agradecimiento. Y la última tiene que ver con respetar. Respetar es de este tamaño. Necesitamos muchos programas, pero básicamente respetar es de cómo me respeto a mí mismo, cómo le enseño al niño a respetarse, cómo lo respeto a él, fíjate. Y ahí entramos en un tema espinoso, pero lo voy a pasar rapidito porque sé que no hay tiempo. Y tiene que ver con el maltrato. Si yo le estoy enseñando a mi hijo a respetarse, pero yo como mamá no lo respeto porque lo grito, porque le pego, porque yo misma no controlo mis emociones. Y entonces, pues no le estoy enseñando a respetar. Él aprende más de lo que ve en mí que lo que yo le digo. Entonces, es muy importante, incluso con nuestro ejemplo, darles estas enseñanzas tan maravillosas. Genial. Genial. Y la forma como Adriana lo explica, nos pone los ejemplos y las situaciones cotidianas y la forma como deberíamos actuar está muy explícita y muy clara. Queremos seguir aquí, Adriana. Nos encantó tu compañía. Pero bueno, ¿dónde se pueden conectar contigo nuestros televidentes? Gracias, Luisa. Pues mira, yo actualmente muevo la cuenta de Instagram. Me pueden encontrar como arroba coach Adriana GR. O tengo un podcast donde comparto también mucha información de desarrollo personal que se llama 12 segundos y está en las principales plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Por ahí me pueden contactar. Genial, Adri, y qué rico que te podamos tener en algún momento aquí compartiendo sed con nosotros para seguir hablando de muchos otros temas que nos sirvan para la formación personal y también para, obviamente, nosotros formar, por ende, a nuestros pequeños. Hasta una próxima oportunidad, Adriana. Lo mismo. Gracias. Chao, Luisa. Chao a Pablo. Gracias. Chao, que esté muy bien. Y bueno, Luis, conclusiones de lo que hemos visto hoy en Enapuros. Conclusiones, Juanpa. Todos nuestros niños son diferentes. Y vuelvo y lo repito. Los cinco dedos de la mano son diferentes. Y hay que darle igual de importancia a cada uno. Entonces, también ponernos en los zapatos de nuestros niños y ser más empáticos con todas las situaciones que ellos estén viviendo para enseñarles eso del amor propio y la autoestima. Así es. Y yo tome nota y me voy con algo muy bonito y es con las ganas de poner todo esto en práctica. De actuar, como lo dice una de las herramientas. Aceptar, asumir, adaptarse, actuar, agradecer, valorar y respetar. Si tomamos estas palabritas como un todo en el que nosotros los padres debemos empelicularnos, creo que también vamos a empelicular a nuestros hijos, a que cada día crezcan más en amor, en aceptación y seamos unas familias que marquen la diferencia, distintas, distintas, con los balances de las cosas positivas, negativas, pero equilibrándonos y sacándolas adelante. Son herramientas, Juanpa, que yo creo que nos liberan un poquito ese peso que normalmente los papás llevamos encima. Y yo creo que no solamente los papás, sino todos en general, porque normalmente nos estamos cargando de tantas situaciones que no tenemos el control y de eso se trata la vida, de disfrutarla, inclusive como venca. Así es, hasta aquí en Apuros. Esperamos que ustedes hayan aprendido con nosotros, con nuestras invitadas que hoy nos compartieron sus experiencias, con su profesionalismo y con las noticas que también nosotros presentamos a diario en este programa. Así que a regalarse mucho amor propio y hasta la próxima. Recuerden, todo va a estar bien. Así es. ¡Chao! ¡Nos vemos!